Hola, mi nombre es José Luis Casero, soy empresario, una empresa de comunicación y de marketing. He trabajado por cuenta ajena, asesorando proyectos empresariales en la administración y como os decía, llevo ya 8 años con mi propia empresa, asesorando proyectos empresariales. Vamos a ver, en este apartado vamos a hablar de marketing y comunicación. Ante todo, quiero que comprendáis que se trata de dos conceptos diferenciados. Es decir, desde un punto de vista académico y profesional, el marketing y la comunicación son dos aspectos diferenciados, distintos. Tienen algún punto de interrelación, pero, insisto, son cosas diferentes. Por eso, ahora voy a hablar brevemente de comunicación y luego me centraré más en el marketing desde el punto de vista de la sesión que nos ocupa en estos momentos, que es el marketing desde el punto de vista del plan de negocio, como un apartado, uno de los más importantes del plan de negocio y, en consecuencia, vehiculado para los emprendedores, para las personas que tienen un proyecto empresarial. Desde este punto de vista, ya os aviso, es decir, voy a considerar a la comunicación como una de las herramientas de marketing. Pero, os insisto y vuelvo al principio, son dos elementos diferenciados y, una vez que se ha puesto en funcionamiento una empresa, tenemos que tener esa consideración diferenciada. Lo vais a entender ahora mismo. Mira, lo primero, lo que os decía, tenemos que saber de qué vamos a hablar. Según un documento elaborado en el 2002 por la Asociación de Directivos de Comunicación, de CON, se delimitó el área profesional de la comunicación porque existían más de 76 denominaciones diferentes para referirse a esto que me refiero como comunicación. Se hablaba de comunicación corporativa, marketing, publicidad y comunicación, imagen y identidad corporativa, así hasta 76 denominaciones distintas. En una mesa de trabajo de esta asociación, llegamos a una serie de conclusiones, que es delimitar el área profesional de la comunicación con seis apartados diferentes. ¿Qué es la comunicación? Pues la comunicación está haciendo referencia a imagen corporativa, a relación con medios de comunicación, comunicación interna, eventos y protocolo, relaciones institucionales y responsabilidad corporativa. Como veis, estas seis facetas poco pueden ayudar a un emprendedor que quiere poner en funcionamiento su proyecto empresarial. Por eso, es decir, consideramos la comunicación desde la perspectiva de esta sesión como una de las herramientas del marketing en la medida en que posiblemente en identidad corporativa o bien en relaciones con medios de comunicación pueda tener cierta consideración de elemento de promoción de nuestro proyecto empresarial y de nuestra empresa en la primera fase de puesta en funcionamiento. En cualquier caso, un proyecto comunicativo eficiente precisa de la complementariedad de ambos conceptos, publicidad y comunicación. Una cosa es informar, dar a conocer hechos reales, eso es lo que podríamos considerar desde un punto de vista profesional la comunicación, y otra cosa diferente es persuadir, inducir a crear mediante el marketing la publicidad. Lo que os decía, es una polémica estéril, ya que todo marketing, consideramos los profesionales a los que nos dedicamos a ello, todo marketing es comunicación, mientras que no toda comunicación se puede identificar con el marketing. Desde un punto de vista empresarial, el colocar en un lado o en otro siempre va a ir en función del tipo de empresa o del valor que dentro de la empresa demos al criterio de ventas, en cuyo caso estamos hablando de marketing, o bien considerar otros elementos más intangibles como son la reputación, el valor añadido, la calidad del servicio, como comunicación, en cuyo caso el marketing forma parte de algo más complejo, más amplio que es la comunicación. Desde un punto de vista de conceptos, a mí me gusta identificar la comunicación, el concepto anglosajón de public relation, es decir, relaciones públicas. ¿Qué es lo que sucede? Que en España la consideración de relaciones públicas siempre es la tendencia natural a identificarlo con un relaciones públicas de un centro de ocio, discoteca, que reparte tarjetas. Y no, nos olvidamos de lo que significa gramaticalmente, relación con tus públicos objetivos. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de comunicación, relación con tus públicos objetivos. Frente a la comunicación, como os he tratado de configurar en su definición de relación con públicos objetivos, nos encontramos con el marketing. Ahí vais a ver mi definición de marketing. Existe multitud de definición de marketing. Existe una norma que defina el marketing de una determinada forma concreta. Me gusta esta porque pone en valor los diferentes elementos que tiene el marketing para un proyecto empresarial. Pues bien, el marketing es una función técnica que consiste en elegir a quién, qué y cómo vender, planificando las actividades pertinentes, persiguiendo la rentabilidad mediante la satisfacción de las necesidades del consumidor o cliente. Dos aspectos distintos, os insisto, pero con indudable influencia mutua y con el objetivo de poner en el mercado un proyecto empresarial. Desde el punto de vista del plan de negocio, vamos a centrarnos en el marketing considerando la comunicación como una de sus herramientas. El punto de partida del marketing son las necesidades de los clientes de las empresas u otro tipo de entidades, porque también se puede aplicar a asociaciones, a fundaciones, a la propia administración, a la propia política. Existe una disciplina, marketing electoral. Y no se debe confundir con las ventas o con la publicidad, ya que éstas solo representan una aplicación de sus ideas. La necesidad es la sensación de carencia de algo. De ahí que el propósito del marketing es que la empresa tenga lo que el cliente necesita. Las empresas que triunfan son empresas porque aciertan a satisfacer las necesidades de sus clientes. Y sobre todo ello, gira la disciplina del marketing. Antes de entrar en profundidad sobre los pasos que tenemos que realizar para realizar un plan de marketing dentro de un plan de negocio y la estructura y objetivos que persigue, sé que me gustaría hacer, aunque sea brevemente, una mención de cómo afecta el entorno novedoso en el que movemos las nuevas tecnologías a esta disciplina como es el marketing. La evolución tecnológica influye en el marketing, indudablemente. Nos encontramos con un modelo tradicional de marketing frente a un modelo 2.0 y que implica una transformación de esta disciplina. Mientras que en el marketing tradicional es la empresa la que identifica las necesidades y cómo satisfacer las necesidades de sus clientes, en el marketing 2.0 son los consumidores los que intervienen directamente. La reputación, la imagen, la marca, el mensaje de la empresa ya se está haciendo de forma colectiva. Ya no es una decisión unilateral por parte del emprendedor, por parte de la empresa, sino que se están creando comunidades de intereses, comunidades de personas con determinado interés, como pueda ser la maternidad recién adquirida, gustos de un determinado tipo de cine, de un club de fútbol, y esas personas, aparte de compartir intereses, comparten opiniones favorables o desfavorables frente a la empresa que pone ese producto o ese servicio a su disposición. Con lo cual, se ha pasado de un modelo tradicional de publicidad donde la empresa se anuncia a otro en el que la empresa puede ser recomendada por los propios clientes a otros clientes potenciales. Las relaciones de la empresa no son ya con individuos de forma individualizada, sino con esas comunidades que os estaba señalando anteriormente. Y, en consecuencia, un plan de marketing 2.0 debe integrar de una forma fundamental la web y herramientas 2.0 como puedan ser redes sociales, comunidades virtuales, etc. Todo ello tiene que integrarse en la planificación y en la definición de los objetivos de la empresa. Por hacer mención a errores comunes o cosas que se tienen que evitar cuando uno trabaja en la promoción del desarrollo de su proyecto empresarial o de su empresa ya en funcionamiento en las redes sociales, me gustaría contaros 10 cosas. Las estáis viendo ahora mismo. Es decir, no tener un plan es uno de los errores cuando se está haciendo uso de las redes sociales. Toda actividad en una comunidad virtual en la que estamos expuestos a una multiplicidad de personas ha de responder a un plan. La planificación es muy importante. Si no tenemos un plan, estaremos actuando a ciegas, descabezados. Otro de los errores, considerar que el tamaño importa. No, señores, el tamaño no importa cuando estamos haciendo uso de las redes sociales. Lo que importa es la calidad de ese tamaño con el que estamos trabajando. Tenemos que preguntarnos. En realidad, yo lo que quiero es tener 10.000, 15.000 seguidores que no me hacen caso ni a mis propuestas, ni existe una bidireccionalidad con respecto al discurso empresarial que yo esté teniendo hacia ellos o prefiero tener 1.000 seguidores con los que estoy interactuando y estoy estableciendo una comunidad activa. Esa es la decisión que tenemos que tomar. De ahí que os diga que para mí el tamaño no importa, sino la calidad de los usuarios con los que estoy compartiendo experiencias desde un punto de vista empresarial. Bien, otro de los errores muy habituales, no dedicar tiempo a todas las cuentas. Lo que hagamos, hagámoslo bien. Y si solamente tenemos tiempo para estar en Facebook o en Twitter, pues estemos y estemos con la calidad adecuada. Evidentemente existen otro tipo de redes que puedan ser más profesionales, LinkedIn, Pinterest, es decir, existen multitud. Pero tenemos que tener en cuenta el tiempo que le podemos dedicar a estas redes sociales y no dispersarnos en la multiplicidad de herramientas que nos ofrece ahora mismo las nuevas tecnologías. Otro error, el cuarto, hablar del negocio en todos y cada uno de los post. Es decir, tenemos que, y esto lo ligo con una de las características que también señaló a continuación, tenemos que ser interesantes. No podemos estar permanentemente hablando de lo magníficos que somos, de nuestro magnífico producto o servicio, sino que tenemos que tener una cierta variedad de conversación. Yo en ocasiones considero que cuando uno interlaciona con las redes sociales, que se tiene que imaginar al cliente en el otro lado físicamente. Es decir, no podemos estar, insisto, permanentemente machacando a nuestra audiencia con los fantásticos, innovadores y números unos que somos en nuestro segmento o empresa concreta. El quinto error, fácilmente evitable, pero que no siempre evitamos, que es quitar los errores gramaticales y ortografía. Si a la hora de redactar un contenido o un post, antes de enviar, darle a la tecla de enviar, lo leemos y corregimos las faltas ortográficas y gramaticales, pues entonces estaremos dando una cierta imagen de profesionalidad. Si no lo hacemos, pareceremos torpes y no queremos parecer torpes. El sexto, no prestar atención a las estadísticas. Actualmente todas las webs ofrecen numerosos herramientas e instrumentos que nos van a permitir conocer qué post, qué contenidos son los más seguidos, qué es lo que les interesa a nuestros potenciales seguidores. Y en consecuencia nos van a permitir trazar estrategias para darles precisamente aquello que más les interesa. Con lo cual es importante tener en cuenta las estadísticas porque nos va a permitir trazar estrategias adecuadas de satisfacción de necesidades. El séptimo error, carecer de personalidad online. Indudablemente, es decir, tenemos la oportunidad de tener una visión o una versión pública de nuestra empresa. Seamos divertidos, seamos amenos, seamos interesantes. Si no lo somos, no lograremos enganchar a nuestra audiencia. Y ese es el siguiente error, es decir, no conseguir enganchar a nuestra audiencia. No solamente con una personalidad pública divertida, agradable, sino también con contenidos interesantes. Y ahí os lo lío con lo que les decía anteriormente. Hablar permanente y continuamente de nuestra empresa. Tenemos que establecer un diálogo direccional, crear grupos, preguntarles. Y no solamente establecer un diálogo de sordos en los que nosotros hablemos, hablemos y nuestros seguidores no digan absolutamente nada. Tenemos que escuchar a nuestro mercado. Esto es una de las cuestiones aplicables en el marketing, tanto tecnológico 2.0 como el marketing tradicional. Escuchemos a nuestro mercado. En el noveno lugar, tomarse los comentarios negativos como algo personal. Tened en cuenta que vamos a estar expuestos públicamente y no nos engañemos. En la web hay todo tipo de personas y nos vamos a encontrar con personas que opinen desfavorablemente de nosotros y que digan inconveniencias de nosotros. Una contestación fuera de tono, fuera de lugar, pues nos va a exponer a nosotros públicamente y nos va a dar una imagen perjudicial. Mantengamos la tranquilidad, contestemos a la persona de una forma educada y vayamos a otra cosa. Y finalmente, uno de los errores más habituales, queremos conseguir resultados inmediatos, darse por vencido. No, no nos demos por vencido. Cuando uno usa las redes sociales, si todo responde a una planificación, que era el primer error, el no tener esa planificación, pues tenemos que tener paciencia para que se produzcan resultados. Cumpliendo todo lo que os decía anteriormente, tendremos resultados, pero evidentemente no de una forma inmediata. En el marketing los resultados no son siempre de forma inmediata, sino que hay que esperar, responde siempre a estrategias. ¿Qué reglas tiene esto del marketing? Pues mirad, a la hora de realizar un plan o bien, en vuestro caso, tutorizarlo, conviene tener en cuenta una serie de reglas que nos pueden ayudar a llevarlo a cabo. La primera tarea es determinar el público objetivo del producto empresarial. El proyecto, en nuestro caso, producto o servicio, ser selectivos a la hora de que el emprendedor determine su cuota de mercado. La segunda regla es diferenciar el grupo de clientes y la delimitación de sus diferentes características y necesidades. En tercer lugar, las acciones generales y específicas del marketing no han de plantearse aisladamente, sino que su efectividad van a partir del principio de que han de apoyarse las unas en las otras. Las acciones aisladas en sí mismas suelen ser muy poco efectivas. ¿Qué proceso lleva un plan de marketing incorporándolo al plan de negocio? Pues el proceso puede ser el siguiente. Básicamente, telegráficamente, recopilación, y estáis viendo ahí, recopilación y organización de los datos básicos del mercado, el análisis del producto o servicio concreto, la fijación de un precio, la distribución, programas de acción y estrategias a seguir para la promoción y proyección de las ventas y los beneficios en función de los objetivos presupuestados. Puede parecer fácil, a priori, pero no lo es, como os podéis imaginar. ¿Qué características debe tener un plan de marketing ideal? Pues mirad, como tal documento de trabajo, por escrito, que tenemos que realizarlo, pues tiene que tener una serie de características, como ser coherente, sintético, dinámico, cuantificable económicamente, y sobre todo, que se pueda alcanzar, que sea conseguible, que sea factible de realizar. Con todo esto, tenemos que ser capaces de dar respuesta a la estructura base del plan de marketing adaptado a un plan de negocio. Esa es vuestra función, como técnicos de empleo, y en consecuencia, tenemos que trazar un pequeño estructura dentro del plan de negocio que ya vemos, que lo denominemos plan de marketing. Esa estructura responde a esta proyección. Mirad, descripción de cuál es el producto o servicio, qué necesidades satisface ese producto o servicio, el estudio del mercado, clientela y competencia, un plan de ventas, un plan de compras, la fijación de un precio, y comunicación y publicidad. Antes de atacar esta estructura base, conviene elaborar el plan siguiendo un cierto itinerario. Tres fases, para poder llegar a alcanzar ese documento base de marketing que podamos incorporar a nuestro plan de negocio. Sistemáticamente, las veis ahí, y es sobre lo que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a ir por partes. El primer paso, analizar el mercado de la competencia. Un conocimiento de los clientes y sus necesidades, os he comentado, y os reitero que es la clave del éxito de cualquier proyecto empresarial puesto en realidad en el mercado. De ahí que el plan debe ofrecer respuesta a dos preguntas. Y eso lo tenéis que trasladar a vuestros emprendedores. ¿Cuál es la dimensión del mercado? ¿Y a qué ritmo crecerá? ¿Cuál es la competencia actual y futura? Mirad, definir el mercado en el sentido empresarial se puede hacer desde diferentes puntos de vista. Una definición muy sencilla es la que lo articula como un espacio donde se van a encontrar el conjunto de posibles compradores y vendedores de bienes y servicios. Esta definición contiene dos elementos claves de un mercado empresarial. Por un lado, un ámbito territorial, el espacio, y por otro lado, las personas que integran ese espacio que nos interesa, que son compradores y vendedores. Debemos delimitar el tamaño de nuestro mercado y qué posibilidades de crecimiento tiene. Para ello, ha de delimitarse el mercado geográfico que nos va a dar los segmentos específicos a los que nos vamos a dirigir. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues dirigirnos a datos y estadísticas fácilmente verificables. Afortunadamente, contamos con muchas herramientas. Muchas herramientas tecnológicas, podemos acudir a directorios, libros, asociaciones empresariales que nos proporcionen datos, cámaras de comercio, y sobre todo, insisto, internet. Internet como gran herramienta de información a la que podemos acudir para obtener diferentes opiniones, datos objetivos, que vengan de administraciones públicas, estadísticas, y opiniones sobre diferentes personas y especialistas en la materia. El mercado es más complejo que vendedores y compradores porque nos podemos encontrar con consumidores y compradores. Son dos conceptos diferenciados. Imaginaos, por ejemplo, una tienda de chucherías. Nos encontramos con que los consumidores son los niños y las niñas. En cambio, los compradores son las personas que desembolsan el precio efectivo por el producto o servicio. En este caso, la tienda de chucherías serían los padres, que son los que pagan el dinero para que tengan ese producto. Y, en consecuencia, se va complicando. Tenemos que ver la posibilidad de que nuestro proyecto empresarial contemple diferenciación entre consumidores y compradores. Hay que tenerlo en cuenta. También, otro elemento importante personal que puede integrar el mercado son los prescriptores. Personas que ni consumen ni pagan un precio, pero que pueden recomendar nuestro producto y nuestro servicio a otras personas. En consecuencia, todas las estrategias que veremos a continuación de marketing y comunicación van a ir muy orientadas a conseguir detectar y satisfacer esas necesidades tanto de consumidores como de compradores y de prescriptores. Cuidar el ámbito de los prescriptores porque ellos pueden recomendar nuestro producto o servicio en positivo o en negativo. Algunas cuestiones importantes y prácticas a la hora de hacer estas estimaciones. El emprendedor siempre se va a encontrar con esa dificultad y ahí vosotros tenéis que orientarles y ayudarles con las herramientas con las que contáis. A la hora de hacer estimaciones ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, partir de una base sólida de información utilizando cifras fácilmente verificables. En segundo lugar, seguir un camino lógico y que quede claro la utilización de la información. En tercer lugar, comparar los datos de diferentes fuentes. ¿Por qué? Para evitar incoherencias que pueda tener nuestro plan de marketing. No todo el mundo opina lo mismo sobre un producto o servicio o sobre la satisfacción de una necesidad o de otra. En cuarto lugar, ser creativo. Si un valor es desconocido pues busquemos un sustituto de ese valor de tal forma que se relacione con el dato que nos pueda faltar. Otra cuestión a tener en cuenta, comprobar que el resultado es coherente y que tiene sentido. En cualquier caso, lo ideal es hacer predicciones sobre la expansión del mercado con visión de dos o tres años siguientes empleando los datos de los cinco años anteriores para comparar. Estamos en un escenario en el que estamos preveyendo, planificando, con lo cual proyectar siempre resulta, perdonar comillas, barato. Para poder proyectar con cierto sentido tenemos que tirar de datos de cosas que ya se han producido anteriormente y que podemos verificar. Por eso os decía que en la medida de lo posible cuantos más datos tengamos del pasado podremos realizar acciones de planificación de futuro. Una de las cuestiones vitales en la planificación empresarial se refiere a la cuota de mercado y al volumen de ventas que seremos capaces de alcanzar en los primeros años y sobre todo interrelacionarlo con los de nuestra competencia. Y ahora que aparece otro elemento nuevo como es la competencia es importante que el emprendedor asuma y comprenda que si ofrece su producto en un mercado más pronto, más tarde tendrá que enfrentarse a la competencia. Imaginemos una persona que pone en funcionamiento una peluquería en un pueblo de 10.000 habitantes y que adquiere una cuota de mercado relevante porque resulta que es la única peluquería que existe en ese pueblo. Pues más pronto o más temprano habrá otra peluquería de ese pueblo. Tendremos que tener en cuenta a la hora de trazar la estrategia de marketing de que nunca vamos a ser los únicos que ofrezcan un producto o servicio que siempre vamos a tener que competir con otras personas, con otras empresas. Y de ahí la importancia siguiendo este primer paso de análisis del mercado de la competencia de analizar la competencia averiguar quiénes son los principales competidores qué cuota de mercado representa cómo operan y cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Se trata de compararlos con nuestra idea de negocio de saber más y definir nuestro propio negocio desde diferentes perspectivas cómo son la dimensión los medios humanos en qué zona de influencia va a estar qué estructura tienen las empresas que son competidores nuestros. Hay que ser muy trabajador muy trabajador y eso hay que trasladarlo a los emprendedores porque tenemos que iniciar acciones que en ocasiones creemos que con modelos van a ser resueltas y no es así. Tenemos que realizar trabajos como revisar los catálogos de nuestra competencia revisar sus webs ¿por qué no aproximarse a alguno de sus clientes? Para preguntar y si se puede ¿por qué no adquirir alguno de sus productos y analizarlo? ¿en qué puede mejorar mi producto el producto de la competencia o el servicio? Se debería ver qué facilidad tienen otros posibles competidores de entrar en el mercado y cuáles serían sus efectos sobre nuestro proyecto empresarial una vez que entran. Con toda esta información lo que queremos es determinar con mayor facilidad las estrategias de posicionamiento que deberemos seguir para entrar y desarrollar este proyecto empresarial que estamos analizando en el mercado. La diferenciación del proyecto empresarial de la persona que estamos atendiendo se puede conseguir a través de diferentes factores y tenemos que trasladárselo porque en ocasiones el emprendedor ni siquiera se lo habrá planteado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por poner algunos ejemplos pues nos podemos diferenciar de la competencia mediante horarios de trabajo diferenciados el famoso cerrajería abierto 24 horas con esto no estoy diciendo que la gente trabaje 24 horas sino la posibilidad de ofertar un horario diferente a lo que ofertan nuestras empresas competencia en nuestro producto en nuestro servicio. Servicios de entrega también puede ser otro elemento de diferenciación documentación técnica que estamos entregando servicio de posventa la propia calidad del producto o servicio las prestaciones del producto o servicio es decir los complementos que añadamos los regalos esos son elementos que tenemos que tener en cuenta que el emprendedor tiene que tener en cuenta para conseguir esa diferenciación con respecto a su competencia hemos analizado el mercado y la competencia y ahora toca elegir el mercado objetivo ese es el punto número 2 que tenemos que analizar para seguir desarrollando nuestro plan de negocio el segundo paso recordar elegir el mercado objetivo nuestra idea de producto o de servicio no será igual para todos no va a tener el mismo interés para todos los clientes que hay en el mercado porque no todos tienen las mismas necesidades por tanto dentro del mercado global debemos identificar aquellos clientes a los que podamos llegar con mayor facilidad tenemos que elegir nuestro mercado objetivo y definir sus características ¿cómo lo hacemos? a través de la segmentación la segmentación de los mercados es un proceso de identificación de segmentos particulares y ¿qué es un segmento particular? pues una parte del mercado con características necesidades y requisitos similares la segmentación de mercados cumple diferentes funciones como es la de favorecer el conocimiento de las posibilidades de la empresa en cada uno de los grupos de consumidores distribuir diferentes recursos económicos en función de la importancia de los segmentos y posibilitar poner a disposición de esos segmentos productos y servicios más adecuados a sus gustos y preferencias una vez dividido el mercado en segmentos por tipo de clientes tendremos que considerar en cuáles nos vamos a centrar pensemos en una peluquería y en la variedad de segmentos que podría tener miremos a nuestro alrededor tenemos peluquería de señoras peluquerías de caballeros peluquerías unisex peluquerías en las que te venden productos manicura no te venden productos centros de estética en el que además te pueden cortar el pelo con lo cual nos encontramos con una variedad y tenemos que ser capaces de conocer criterios de segmentación y ejecutarlos hay criterios generales y criterios particulares viendo el mercado en su globalidad tenemos empezando por los generales pues que ver diferenciaciones demográficas que es esto sexo edad número de miembros de la familia estado civil estatura peso imaginemos un producto como pueda ser unos patines o un producto accesorio de patines no todo el mundo patina incluso podemos delimitar el segmento mucho más en función de la edad también criterios geográficos como pueda ser la región tamaño lugar de residencia clima criterios socioeconómicos como renta clase social profesión nacionalidad hay peluquerías con unos precios y peluquerías con otros precios en función también de los servicios que prestan y del nivel de renta de los potenciales consumidores criterios específicos comprenden diferentes elementos a tener en cuenta como pueden ser la fidelidad y actitudes hacia una marca los motivos de compra las ventajas y características de un producto y servicio el uso de ese producto o servicio cómo se compra dónde se compra el prestigio asociado a una compra seguimos con la segmentación todo ello nos va a ayudar a posicionar nuestro producto o servicio el producto o servicio del emprendedor que estamos atendiendo obviamente y es que formular una adecuada propuesta de venta y ponerla en la mente en nuestros clientes es un área fundamental del marketing y es lo que se ha llamado posicionamiento el posicionamiento es el factor más importante para el éxito comercial y ojo un posicionamiento convincente no sale del azar sino que va a exigir un enorme esfuerzo y atención por parte del emprendedor como conociendo identificando las necesidades o problemas más significativos de sus clientes diseñando propuestas interesantes a nuestros clientes definiendo las características del producto y servicio y diferenciándolos de los de la competencia y asegurándose la satisfacción de los clientes una vez efectuada la compra ¿cómo se hace todo este proceso? pues investigando este es uno de los elementos más importantes del área de marketing la investigación de los mercados consiste fundamentalmente en la búsqueda y obtención de datos necesarios para la toma de decisiones si no no podremos efectuar una planificación comercial adecuada a este proyecto empresarial los datos interesantes que pueden ser tenidos en cuentas a la hora de llevar a cabo una investigación pues insisto competencia consumidor precio distribución ventas comunicación ¿cómo se hacen estas tareas? pues mirar con tres palabras información información y más información algunas fuentes de información para la investigación comercial aquí aparecen observación directa estadísticas y estudios oficiales generales o sectoriales del instituto nacional de estadística de los diferentes ministerios están públicas en la web asociaciones sectoriales informes publicaciones bancos de datos páginas amarillas registro mercantil el registro mercantil es una fuente accesible público de datos pero que hay que ir y pedirlos internet memorias catálogos publicidad de empresas competidoras la propia prensa general especializada económica prensa de emprendedores ahí siempre hay datos que nos pueden interesar libros manuales otras técnicas de investigación como pueden ser las encuestas y los estudios de mercado reuniones de grupo entrevistas en profundidad entrevistas personales o a través de correo de teléfono como veis hay muchas fuentes de información unas son más sencillas y otras son más complicadas a los emprendedores en general les cuesta menos acudir a fuentes accesibles como puedan ser todas las que tenemos acceso a través de internet y les cuesta mucho más realizar actuaciones profesionales como puedan ser encuestas y estudios de mercado existen empresas que realizan este servicio y son empresas que cobran por ello y son empresas que cobran un precio justo en función de lo que están ofreciendo el emprendedor puede efectuar un pequeño testeo del mercado entrevistando a personas de sus entornos acudiendo a jornadas mesas de trabajo preguntando presentándose pidiendo opinión uno de los errores del emprendedor y que afecta mucho al marketing es el emprendedor que nunca cuenta la idea de negocio el emprendedor que nunca traslada a los demás su producto o servicio por creer que es tan novedoso que no quiere que nadie le copie al contrario tiene que contar 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 para poder obtener información de los terceros y poder ir delimitando de forma más adecuada el producto y el servicio una vez tenemos toda la información una información adecuada el emprendedor debería tener ese pequeño contacto con el mercado ¿por qué? porque se trata de corroborar o desechar todas las hipótesis generadas en torno al plan dotándole de un contenido real y lo que os decía la forma más sencilla es la validación o invalidación de nuestras hipótesis a través de una entrevista personal a consumidores competidores porque lo que en definitiva ellos nos van a dar es la opinión del mercado recordad lo que os he dicho antes clave en el marketing escuchar al mercado pues claro para escuchar nos tienen que dar tenemos que hacer una pregunta y obtener una respuesta y sé que es duro y que los emprendedores en ocasiones cuando desarrollan el plan de negocio y en concreto la parte del marketing ponen sus opiniones personales y no las opiniones del mercado da la importancia de la investigación y el testeo de la investigación mediante un contacto real con el mercado una vez efectuado ese ejercicio de elegir el mercado objetivo pasamos a determinar la estrategia frente a ese mercado es este tercer paso que es los elementos de la política de marketing y sus estrategias muchos de vosotros lo conoceréis por las cuatro P's vale en términos generales estas medidas se pueden agrupar esas cuatro P's que son precio producto promoción y posición que incluso se añade en ocasiones la S de las cuatro P's más S que es la S de servicio una estrategia lo que trata es de describir cómo conseguir un objetivo y en este punto del marketing sus estrategias van a determinar las medidas que debemos emplear para alcanzar las metas que nos hemos fijado y que tendrá como resultado las ventas previstas el producto las empresas deciden el posicionamiento las características y las propiedades del producto en base a las necesidades del mercado el precio que es el precio lo que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto o por el servicio la distribución que no es una P sino una D pero que es la traducción en inglés es place el lugar son los canales que utiliza la empresa para hacer llegar el producto o servicio al cliente y finalmente la promoción son las actividades de comunicación en general y publicidad llevadas a cabo para dar a conocer los productos y sus beneficios y conseguir algo fundamental persuadir convencer a nuestros consumidores para que se conviertan en consumidores clientes y paguen un precio por ello centrándonos en el producto la idea y la idea de negocio nos va a aportar un conocimiento general de las características que debe cumplir nuestro producto o nuestro servicio ahora una vez analizadas las necesidades de los segmentos de los clientes es el momento de considerar si nuestro producto o nuestro servicio las satisface realmente y hasta qué punto es conveniente alguna adaptación por ejemplo pensemos en un producto novedoso para patinadores como os decía anteriormente y pensemos que lo hacemos en un pueblo de 10.000 habitantes la pregunta es una vez estudiado el mercado global y logrando segmentar ese mercado global es cuánta gente patina en ese pueblo porque posiblemente por el número de personas no sea rentable hacer una tienda en la que se venda este producto para un pequeño mercado como pueda ser el 10% de los 10.000 habitantes de ese pueblo con el posicionamiento hemos decidido cómo vamos a diferenciar nuestro producto o servicio de los de la competencia y ello incluye la fijación de los precios el precio que podemos pedir es el precio que el cliente esté dispuesto a pagar lo cual contradice la creencia general de que el precio está determinado directamente con los costes no, no es cierto los costes son un factor importante pero la relación coste-precio sólo adquiere relevancia cuando el precio no cubre los costes y por definición esto significa que el negocio va a carecer de cualquier tipo de interés el precio va a depender totalmente de cómo valora el cliente la unidad de producto y servicio y las estrategias de precio pueden ser de dos tipos de bajo precio o de alto precio en el caso de los precios altos el producto se va a posicionar mucho mejor y admite márgenes más altos en el caso de que haya estrategias de precios bajos tenemos que exigir fuertes inversiones iniciales para ser más competitivo con respecto las empresas que están realizando el mismo producto o servicio imaginemos que bajamos el precio de una caña de cerveza en un bar ¿qué consecuencias va a tener? podemos llegar a un punto en el que realmente estemos perdiendo dinero con lo cual el negocio carece de interés o puede darse un punto en el que además de incrementar el precio estamos dando un valor añadido que justifique esa subida de precio imaginemos la cerveza junto con una tapa y dentro de esa tapa que se sirve en el bar complementario y de forma gratuita podrá ser más pequeña o más grande de mayor calidad o de menor calidad con lo cual el precio hay que tenerlo muy en cuenta y establecer estrategias adecuadas para llegar a la mente de nuestro consumidor y que sea capaz de pagar el precio que nosotros queremos que pague por el producto o servicio otro de los elementos de la política de marketing la posición o distribución únicamente señalaros que es importante decir si el proyecto se encargará el mismo de la distribución o si va a contar este emprendedor con una empresa especializada en definitiva se trata de responder a dos preguntas es decir por qué vía vamos a introducir el producto o servicio o en el caso además de internet si vamos a utilizar este tipo de plataforma se trata de terminar el canal de distribución y la vía de acceso al cliente lo que en algunos proyectos es estratégico sobre todo si respondimos de forma afirmativa a la pregunta de plataformas de venta a través de internet o por ejemplo una franquicia finalmente nos vamos a encontrar con la parte más llamativa del marketing y por la que muchos emprendedores empiezan sin tener en cuenta lo anterior lo cual obviamente es un error que es la promoción la última P nuestros clientes potenciales deben conocer la existencia en nuestro producto o servicio antes de que este pueda atraer su interés hay que recurrir a los diversos medios que podemos acceder para llamar la atención informar persuadir construir la confianza en nuestro producto o en nuestro servicio necesitamos convencer a los clientes de que nuestro producto o servicio satisface sus necesidades mejor que los de la competencia nos encontramos con diferentes estrategias y herramientas algunas a largo plazo más generalistas y otras mucho más específicas y de carácter inmediato entre ellas podemos señalar el aumento de la reputación la gestión de la calidad la publicidad el telemarketing el merchandising las nuevas tecnologías la imagen corporativa y la marca la promoción de ventas las relaciones públicas como os decía anteriormente el concepto de comunicación estricto sensu y la comunicación persuasiva y a esto vamos a dedicar el espacio que a continuación continúa como veis uno por uno analizándolo el aumento de la generación de la reputación la reputación o prestigio y credibilidad de un emprendedor y el empresario es uno de sus principales valores no podemos obviarlo tener una buena reputación es un activo que permite a los consumidores o usuarios que tengan la confianza en la empresa y en los productos o servicios que está comercializando la generación de una buena reputación lleva su tiempo una de las cuestiones que podemos tener en cuenta sobre todo pensando en pequeños proyectos empresariales es la gestión de la calidad ofrecer un buen servicio o producto es posiblemente el instrumento de marketing más directo menos costoso y más eficiente y sobre todo hacerlo en los primeros momentos de toma de contacto de nuestra empresa con el mercado ¿cómo hacerlo? mediante una recepción adecuada de los clientes llamadas telefónicas de forma estructurada correcta presentación buenos días buenas tardes llamando a usted al mercado educación si logramos proyectar esa imagen que nosotros creemos iremos adquiriendo poco a poco la reputación de una empresa creíble que es lo que tratamos de conseguir la segunda estrategia de marketing la publicidad en opinión de muchos autores es el medio más importante para conseguir clientes yo lo voy a relativizar en ocasiones identificamos siempre los canales de publicidad más reconocibles obviamente la televisión pero ojo son los más caros y el emprendedor cuenta con pocos recursos económicos siempre es muy agradable alquilar un espacio publicitario en televisión para promocionar nuestros productos o servicios pero el emprendedor insisto no tiene recursos para ello pero la publicidad es algo más que la televisión la publicidad se caracteriza por dirigirse de manera masiva y con carácter impersonal en la medida que el destinatario final no está totalmente identificado aunque ha de tratarse de determinar el público objetivo o colectivo al que se dirige por lo menos el mensaje que se quiere transmitir al no existir una bilateralidad entre la empresa y el destinatario final ha de ser sencillo y ha de ser comprensible breve fácilmente recordable por el destinatario los soportes los soportes publicitarios y el propio medio elegido va a condicionar no solamente el mensaje sino también el grafismo el texto la duración del propio mensaje publicitario siguiendo con la publicidad tenemos que tener claro qué es lo que quiere el emprendedor a la hora de elegir este canal y tenemos que ver los mejores canales o medios para hacer llegar el mensaje al público al público seleccionado junto a los medios publicitarios clásicos y caros como son nos decía televisión radio se puede analizar otros que pueden ser vallas publicitarias marquesinas y otros incluso más baratos como pueden ser los dípticos bufoneo o ser más imaginativos como puede ser el aprovechamiento en nuestro local comercial como soporte de una campaña pensar en nuestro local comercial no solamente en su exterior sino también en su interior la imagen de nuestra empresa la tercera herramienta el telemarketing la promoción basada en telemarketing consiste en la utilización de teléfono de modo sistemático y organizado como parte de una estrategia global de marketing llevada a cabo es mi consejo por profesionales adecuadamente formados hemos hablado antes de la importancia de un uso correcto del teléfono como un medio para generar reputación si lo utilizamos como herramienta de marketing este teléfono y damos una mala imagen de nuestra empresa o los profesionales que están llevando a cabo esta campaña no son buenos profesionales y dan mala imagen estaremos cargándonos la reputación de la empresa o del proyecto empresarial antes incluso de nacer en cualquier caso tenemos que prever que existen productos o servicios en donde esta acción de telemarketing no es muy aceptada y que genera desconfianza por parte del mercado con lo cual no siempre se tiene que utilizar como una estrategia de marketing para todos los productos o servicios la cuarta estrategia del merchandising el objetivo del merchandising es el aprovechamiento al máximo del punto de venta haciendo que el comprador se sienta a gusto y va a incluir diferentes aspectos como pueda ser la disposición de los productos en el escaparate y en el propio interior del establecimiento el diseño del espacio la animación del ambiente música ambiental cuñas publicitarias luz decoración olores la propia distribución del tráfico de personas carteles promocionales y publicitarios en el punto de venta degustación y demostraciones zona de oportunidades y de saldos también regalos promocionales todo esto son aspectos a tener en cuenta dentro de la estrategia de merchandising el quinto aspecto la imagen corporativa marca y elementos escritos todo ello resume los aspectos tangibles e intangibles de nuestro proyecto empresarial y de nuestros productos o servicios todo ello se va a expresar habitualmente a través de imágenes y denominaciones que se agrupan bajo la denominación de marca y logotipo en ocasiones se confunden aquí sí que existe una normativa específica sobre marca como signo distintivo de nuestra empresa en ocasiones se identifica la marca con el dibujo no, no la marca puede ser denominativa puede ser solamente imagen o puede ser mixta combinando tanto texto como el famoso logotipo el logotipo siempre hace referencia a una imagen concreta todo elemento gráfico y escrito de nuestra empresa incluyendo soportes de nuestros productos y servicios son una herramienta de marketing ya que pueden hacer referencia a nuestro negocio a nuestro producto a nuestro servicio las propias tarjetas de visita folletos dípticos el papel de la empresa son medios escritos que realzan y crean imagen corporativa con lo cual la estrategia de marketing es cuidar no descuidar este aspecto porque posiblemente sea relativamente barato hacerlo de una forma adecuada pues bien los folletos han de incluir los datos de nuestra empresa no solamente quiénes somos sino qué hacemos y dónde y cómo nos pueden comprar esos folletos han de tener un material de buena calidad por lo menos de la calidad mejor que podamos pagar no han de contener un exceso de imagen que anule el mensaje de base que queremos transmitir puede incluir referencias a otros idiomas siempre y cuando la finalidad de la empresa sea transmitir una vocación de internacionalización si no es así ¿para qué? se pueden plantear acciones conjuntas de promoción como la inclusión de calendarios promocionales de asistencia etcétera el sexto elemento o estrategia de marketing la promoción de ventas mirar un regalo u obsequio de empresa es el que se hace a un cliente a un proveedor o en general a alguien relacionado con la empresa como elemento para realzar la imagen de la empresa para que permanezca y se consolide todo ello como una expresión de agradecimiento o de dar a conocer simplemente la empresa todo esto genera interés y en este sentido supone un refuerzo de marca pensemos en felicitaciones navideñas felicitaciones de cumpleaños también podemos hacerlo a través de los soportes tecnológicos correo electrónico pensemos que en la medida en que estos regalos suponen un coste económico va a encarecer el proyecto empresarial y evidentemente a todo emprendedor le gustaría hacerlo pero no todo el mundo se lo puede permitir la séptima estrategia de marketing haría referencia a las nuevas tecnologías y tener las tecnologías asociadas especialmente a las redes sociales como hemos visto al principio han supuesto una revolución en la comunicación y evidentemente en el marketing empresarial centrándonos en la página web de una empresa pues la página web de una empresa es muy buena tarjeta de presentación de esta empresa y uno de los principales herramientas de marketing y de reclamo para nuestros potenciales clientes hay dos elementos muy importantes y que a veces se descuida los contenidos tenemos que ser cuidadoso con los contenidos la redacción de lo que estamos plasmando en nuestra web que reflejen perfectamente qué es lo que hacemos cómo lo hacemos dónde lo hacemos sin faltas de ortografía y el segundo error es entender la web como un elemento puro y duro de captación de clientes en ocasiones la web es un soporte más dentro de lo que es la generación de una reputación de una imagen pero no solamente de captación de clientes una web excesivamente comercial y otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es que además de tener una web tenemos que lograr posicionarla en internet y existen muchas herramientas a través de los diferentes soportes en la web que pueden ayudarnos a posicionar el nombre de nuestra empresa nuestro producto o servicio dentro del gran mare magnum que supone el mundo virtual todo ello también tiene un coste no excesivo pero es un coste que hay que prever en el plan económico y que hay que prever dentro del plan de negocio y tenerlo en cuenta la octava estrategia dentro del marketing relaciones públicas verlo siempre en el sentido que os he dicho al principio relación pública relación con tu público objetivo comunicación las relaciones públicas son un esfuerzo intencionado planificado y sostenido para establecer y mantener un entendimiento mutuo entre la empresa con sus clientes abarca muchísimas cuestiones y vinculadas todas como avance ese principio de comunicación no solamente relación con los medios de comunicación entrevistas que desde un punto de vista de un emprendedor puede parecer excesivo sino la propia organización de un evento una degustación dentro de tu local comercial cómo logras que la gente conozca este evento acceso a base de datos comunicación interna con tus propios empleados y alguna de las acciones de captación vinculadas a las relaciones públicas o se las voy a enumerar todas ellas de forma accesible para los emprendedores por ejemplo la búsqueda de prescriptores tratar activamente de que los propios clientes actuales recomienden el establecimiento esto lo vinculo con una buena gestión de la calidad con un buen producto o servicio como decía un empresario muy conocido no se trata de ser los primeros se trata de hacer un buen producto o servicio y ser los mejores otra de las cuestiones importantes pues una exposición pública y demostraciones como os decía establecer redes de contacto no solamente a través de soportes tecnológicos sino también contacto físico con los propios clientes en el caso de que los clientes sean otros negocios se puede buscar en registros públicos directorios bases de datos esto es una labor de relaciones públicas métodos tradicionales de captación de clientes pues el cartel anunciador la propaganda escrita los anuncios organizar algún evento en el establecimiento que pueda atraer clientes objetivo por ejemplo hace poco pues un restaurante de comida ecuatoriana organizó un evento dentro del propio restaurante en el que se trabajaba no solamente la degustación de productos típicos de ese país sino que además se complementó con una oferta cultural de fotografías de paisajes del mundo que existe social en ecuador se invitaron a determinadas autoridades el embajador ecuador aquí en españa todo ello generó una repercusión en medios de comunicación que fue recogida por dos o tres periódicos locales que lo recogieron y que indudablemente supuso el acceso de la existencia de este restaurante de comida típica al resto de la población de hecho cuando la gente reserva en ese restaurante el empresario siempre hace la pregunta de cómo ha conocido usted mi local a efectos de efectuar efectos de llevar a cabo un seguimiento adecuado de la tarea de relaciones públicas llevada a cabo con esa acción puntual que os he comentado la novena estrategia comunicación persuasiva la comunicación persuasiva en actos y comunicaciones orales es otro de los aspectos a tener en cuenta hay que partir del principio que el emprendedor ha de comprender que él es frente a una determinada audiencia la imagen de su empresa de su proyecto y en consecuencia la imagen que proyecte va a ser clave para la percepción de su empresa producto o servicio ha de saber hablar ha de saber comunicar si tiene una empresa en la que tiene un contacto con el público ha de saber interactuar con él tener buena imagen no ser descuidado porque todo ello es una herramienta de comunicación persuasiva pero que va a afectar indudablemente a la reputación a la marca y en consecuencia puede tener efectos muy importantes positivos y negativos para lo que él quiere que es la consolidación de su proyecto empresarial finalizo algunas acciones ya puntuales que nos puedan ayudar a conseguir que un cliente acuda repetidamente a nuestra empresa o a nuestro comercio podrían ser algunas de las que voy a mencionar un trato especial o pertenencia a un tipo de club de clientes descuento por compras frecuentes ofrecer por qué no algún servicio adicional sin coste por ejemplo en muchas tiendas es habitual que ofrezcan aparcamiento gratuito para los clientes que realizan ellos su compra o una segunda consumición una atención personalizada algo tan sencillo como ello es decir que las personas que traten con el cliente nosotros o nuestros empleados tengan en cuenta aspectos como el saludo la sonrisa la rapidez en la atención la puntualidad en las citas ofrecerles diferentes alternativas que puedan hacer sentir al cliente de una forma especial de una forma cómoda todo ello es marketing es decir hemos visto las diferentes estrategias hemos identificado el mercado objetivo y hemos hablado de mercado finalizado con todo esto tenemos que ser capaces de dar respuesta a la estructura base del plan de marketing adaptado a un plan de negocio tenemos que saber como veis aquí descripción de cuál es el producto o servicio que hemos visto qué necesidad satisface el producto o servicio tenemos que estudiar el mercado tal y como hemos visto logrando segmentar logrando unificar el grupo de consumidores tenemos que determinar la clientela potencial qué competencia cuál es nuestro plan de ventas cuál es nuestro plan de compras fijar la estrategia con respecto al precio que sea adecuado que sea asumible por parte del consumidor que es el que lo paga y finalmente un abanico de actuaciones que hemos llamado comunicación y publicidad pero que es mucho más amplio que la propia denominación de comunicación y publicidad que son acciones que el emprendedor tiene que conocer y que algunas de ellas podrá llevar a cabo otras no y que en cualquier caso buscan la finalidad última es que conozca mi proyecto empresarial y que conozca mi producto o servicio de una forma adecuada con todo esto como parte importante del plan de negocio hemos terminado la parte del plan de marketing de agregas que conozca con Hammond que conozca que conozca si puede tu que conozca ين haya